Hola amigos, bienvenidos de nuevo al canal. Si vuestra furgoneta, vuestro vehículo, sobre todo si es una como esta, que esta es una Renault Traffic, la Opel Vivaro y la Nissan Primastar son exactamente iguales. Si no os funcionan las velocidades de la calefacción, nada más que la cuarta velocidad, es porque tenéis roto esto aquí. Esto es ni más ni menos que la resistencia de la calefacción del habitáculo. Es muy facilito de cambiar, vamos a ver cómo os lo puedo enseñar, pero veréis que no se tarda nada. Como siempre, os dejaré tanto la referencia del producto como el enlace de Amazon por aquí abajo. Recordad que si lo compráis a través de estos enlaces, a vosotros os va a costar exactamente lo mismo, pero vais a contribuir un poquito más con el canal, puesto que a mí me dan una pequeña comisión. Me gustaría que vieseis que cuando pongo el contacto, está en el 3 y no funciona absolutamente ninguna de las velocidades, nada más que en la 4. En la 3 ya deja de funcionar, ni en la 2, ni en la 1 y obviamente en el 0. ¿Veis? La pieza exactamente que quiero cambiar es esta de aquí. ¿Vale? Y para sacarla, tengo que coger esta pieza de aquí roja, a continuación, con una llave de 6 milímetros, y la resistencia, tendríamos que quitar también este conector. Y esto básicamente sería el cable de la resistencia que viene ya con ella. Si nos fijamos en la que hemos comprado, podemos ver el conector, como tiene aquí estas patillitas. Para poder sacar el viejo, que está aquí muy escondido. Nos quedamos con la posición. Sacamos el viejo, y metemos el nuevo. Esto nos lo puedo enseñar con la cámara, puesto que está súper escondido, por aquí atrás. Conectamos un poco el cable por aquí abajo, como estaba. Cuando lleguemos aquí, conectamos este cable que habíamos desechado antes. Metemos esto en su sitio, que va de abajo a arriba. No sé si podréis verlo. Enganchado en esa pestañita, ponemos el tornillo de arriba. Por último, ponemos el conector, que tenemos que abrir bien para ponerlo. Enchufamos. Y lo cerramos. Escondemos bien toda el cableado, como venía por aquí. Y vamos a ver si funciona. Ponemos contacto. Nos vamos aquí. Y ya lo estamos escuchando. Y con esto damos por finalizado nuestro brico de hoy. Si te ha gustado, dale un like al vídeo. Suscríbete al canal por aquí abajo. Dale a la campanita para recibir novedades. Y no te olvides compartir con tus redes sociales. Hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!